¡A más de dos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, bebé, venga! Es el sonido que esperan escuchar cada día cientos de canes, porque es la única comida que reciben. Esta pareja recorre más de seis lugares de la antigua base militar Roosevelt Road de Ceiba para dejar agua y alimentos con su operativo salvador. El amor por los animales cultivado desde la infancia es la motivación de esta noble gesta. Y yo eso es lo que Dios me ha dado, esa misión, para yo seguir ayudando a los que no tienen voz. Y asegura que su generosa hazaña no sería posible sin las donaciones de cientos de bolsas de alimentos que le hacen las personas que la siguen a través de una red social. Los videos que ha publicado en su perfil de Facebook se han vuelto virales y han servido, a su vez, para demostrarle a sus seguidores que la comida donada le llega a los animales abandonados. No los vamos a dejar sin comer. Cuando ya la comida se me está acabando, pues yo le pido a ese papito odio, Dios mío, se está acabando la comida, súpleme. Pero Magali no está sola. Su cómplice en esta titánica labor es su esposo, un ex empleado de los muelles de la base, quien fue alertado del problema de los perros realengos, que se han ido multiplicando con el pasar de los años, al igual que el costo para poder alimentarlos. Cada saco estamos hablando que nos cuesta 33.28 sin los impuestos. Mal calculado estamos hablando de unos 35 sacos mínimos semanales que se están gastando cerca de 1.298 pesos. Por los pasados seis años, este matrimonio ha estado sacrificando incluso actividades familiares para poder venir aquí a la base de Ceiba a alimentar estos más de 300 perros que están abandonados. Y lamentablemente, el gobierno no ha escuchado sus reclamos para establecer un albergue y que estén sanos y salvos. Ambos han hecho propuestas al gobierno para que se rehabilite un albergue abandonado, pero no han tenido éxito. Fuimos a la oficina del alcalde de Ceiba en busca de respuestas y nos aseguró que trabaja en un plan conjunto con otros ejecutivos municipales de la región para reabrir y poder operar el refugio con la intención de que los perros sean adoptados. Darles alimento a los animales no atendemos indirectamente la situación y por eso es verdad que estamos en comunicación con los diferentes compañeros alcaldes para poder atenderlos una vez por todas y crear un albergue que realmente les dé ese cariño, que necesitan los animalitos y bregar con los compañeros que bregan con la área de esterilización y poder esterilizar todos estos animales que están en ralengo porque a lo menos muchos de ellos son cariñosos, pero también tenemos un problema de seguridad. Sin embargo, José y Magali no confían en una pronta solución. Esta pareja asegura que seguirá alimentando a los canes hasta que sus fuerzas, su bolsillo y la solidaridad de la comunidad lo permita. Mientras, espera que el gobierno local reabra el albergue para alojar a estas mascotas que tanto lo necesitan.